Che Javier, ¿vas a ser presidente de la nación? Absolutamente, voy a ser presidente de la Argentina y voy a trabajar por la reconstrucción de este país y volver a ser un país potencia. ¡Viva la libertad carajo! Javi, ¿qué es lo primero que harías si fueras presidente de la nación? Mirá, lo primero que hay que hacer cuando uno llega al poder es hacer una reforma del Estado bajando drásticamente el gasto público de modo tal que se pueda bajar impuestos. Y eso después nos permitiría avanzar en la reforma del mercado laboral hacia adelante, es decir, para no vulnerar los derechos adquiridos y luego de todo eso abrir la economía. Eso junto a la reforma monetaria que va a terminar con la eliminación del Banco Central nos va a asegurar un alto crecimiento por un periodo de 15 o 20 años seguidos. Así es que ese es el camino a la libertad, ese es el camino a la prosperidad. ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo!